¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Gabriela Silva y juntas vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de sexto grado. ¿Están listos? Maestra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola, qué gusto que estén con nosotros nuevamente aquí en otra clase más de español, donde el objetivo del día de hoy es que conozcas diferentes tipos de preguntas para que identifiques la mejor estrategia para resolverlas. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Y, maestra Gabriela, ¿qué materiales necesitamos el día de hoy? El día de hoy vas a tener que utilizar tu libro de español sexto grado en la página 10. De igual manera, una libreta para anotar y lápiz o pluma para escribir en ella. Perfecto. Ya saben, si no los tienen, corran por ellos. Ahora es el momento. Si ya estás listo con todos tus materiales, te invito a que nuevamente te pongas cómodo porque vamos a darle continuidad al libro de las preguntas de Pablo Neruda. Y no solamente en esta sesión. En las próximas sesiones vamos a continuar con esta maravillosa lectura. ¿Están listos? Vamos a empezar ahora con el párrafo 13. ¿Y qué dijeron los rubíes ante el jugo de las granadas? Pero, ¿por qué no se convence el jueves de ir después del viernes? ¿Quiénes gritaron de alegría cuando nació el color azul? ¿Por qué se entristece la tierra cuando aparecen las violetas? 15. ¿Pero es verdad que se prepara la insurrección de los chalecos? ¿Por qué otra vez la primavera ofrece sus vestidos verdes? ¿Por qué ríe la agricultura del llanto pálido del cielo? ¿Cómo logró su libertad la bicicleta abandonada? 16. ¿Trabajan la sal y el azúcar construyendo una torre blanca? ¿Es verdad que en el hormiguero los sueños son obligatorios? ¿Sabes qué meditaciones rumia la tierra en el otoño? ¿Por qué no dar una medalla a la primera hoja de oro? 19. ¿Han contado el oro que tiene el territorio del maíz? ¿Sabes qué es verde la neblina a mediodía en Patagonia? ¿Quién canta en el fondo del agua en la laguna abandonada? ¿De qué ríe la sandía cuando la están asesinando? 20. ¿Es verdad que el ámbar contiene las lágrimas de las sirenas? ¿Cómo se llama una flor que vuela de pájaro en pájaro? ¿No es mejor nunca que tarde? ¿Y por qué el queso se dispuso a ejercer proezas en Francia? 21. ¿Y cuando se fundó la luz, esto sucedió en Venezuela? ¿Dónde está el centro del mar? ¿Por qué no van allí las olas? ¿Es cierto que aquel meteoro fue una paloma de amatista? ¿Pudo preguntar a mi libro si es verdad que yo lo escribí? 22. Amor. Amor a aquel y a aquella. Si ya no son, ¿dónde se fueron? Ayer. Ayer dije a mis ojos, ¿cuándo volveremos a vernos? Y cuando se muda el paisaje, ¿son tus manos o son tus guantes? Cuando canta el azul del agua, ¿cómo huele el rumor del cielo? 23. ¿Se convierte en pez volador si transmigra la mariposa? ¿Entonces no es verdad que vivía Dios en la luna? ¿De qué color es el olor del llanto azul de las violetas? ¿Cuántas semanas tiene un día? ¿Y cuántos años tiene un mes? 24. ¿El 4 es 4 para todos? ¿Son todos los 7 iguales? ¿Cuando el preso piensa en la luz, es la misma que te ilumina? ¿Has pensado de qué color es el abril de los enfermos? 25. ¿Qué monarquía occidental se embandera con amapolas? 25. ¿Por qué para esperar la nieve se ha desvestido la arboleda? ¿Y cómo saber cuál es Dios entre los dioses de Calcuta? 26. ¿Por qué viven tan harapientos todos los gusanos de seda? 27. ¿Por qué es tan dura la dulzura del corazón de la cereza? 28. ¿Es porque tiene que morir o porque tiene que seguir? ¡Guau! ¿Qué les parecieron estos fragmentos del libro de las preguntas de Pablo Neruda? ¿Investigaron un poco más acerca de él? ¿Qué te parecieron a ti, María? A mí me parecen impresionantes y son grandes ejemplos de todas las preguntas que podemos hacernos a nosotros, que podemos encontrar en cualquier libro de texto. Y yo los invito a que si ustedes no pueden acceder a este libro en este momento, o quizá tienen otros libros en casa, ábranlos, léanlos, disfrútenlos y vean qué tipo de preguntas se encuentran en ellos. Y ya saben que si hay algo que no entienden, no reconocen, como por ejemplo Calcuta, que lo menciona, menciona también a Nixon, investiguen quiénes son o en dónde están, para que no se queden con dudas y lo disfruten todavía más. ¡Excelente idea, María! Pues bueno, sigamos con esto de las preguntas. ¿Qué les parece si recapitulamos ahora con un diferente tipo de esquema acerca de lo que vimos de las preguntas abiertas y cerradas? Va a estar apareciendo ahorita en tu pantalla un esquema en el que pusimos tipo de pregunta. Si se fijan, hay dos flechas, porque tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas a su vez se subdividen en elección única y elección múltiple. Las preguntas cerradas de elección única son las del tipo sí, no, falso o verdadero. Y de las de elección múltiple son aquellas en las que tenemos para contestar incisos con opciones. ¿Recuerdas, María, que la clase pasada tú justo mencionaste ese tipo de hojas de respuestas? Sí, las que me ponían muy nerviosa cada que yo las veía y decía, ¡ay! ¿Por dónde empiezo a rellenar? ¿Relleno dos para tener más asegurado ese 10 o qué hago? Fíjate bien, te voy a enseñar unos tips para que el momento en el que ustedes en casa vayan a presentar su examen de admisión, vayan con todas esas herramientas. Te vamos a mostrar ahorita en pantalla una hoja de respuestas de las que generalmente se utilizan cuando vas tú a hacer exámenes de admisión a la secundaria. ¿Ya la tienes proyectada? Son muy bonitas, están llenas de circulitos. Así es. Fíjate bien, quien contesta esta hoja de respuestas eres tú, te darán a lo mejor alguna indicación especial con un tipo de lápiz, pero quien califica esta hoja de respuestas no es una persona, es una máquina que tiene un ojo lector. Por eso es que te voy a dar algunas recomendaciones. Cuando tengas que elegir una respuesta, ya sabes que primero tienes que leer bien tu pregunta. Y una vez que estés seguro, vas a rellenar solamente una de las opciones que vienen ahí. Ajá. La vas a tener que rellenar completamente bien ese círculo. ¿Por qué? Porque si no, el ojo lector no lo va a captar y va a pensar que no la contestaste. Ojo, que tampoco vayas a contestar dos opciones, porque inmediatamente te lo anula. Y entonces, aunque una de las dos hubiera estado correcta, ya tu respuesta va a estar mal. ¿Te queda más claro? Ensayas. Seguramente a lo largo de tu primaria ya tus maestros te han puesto de este tipo de exámenes. Y si no, este es el momento. Ensayas y contesta tus exámenes en este tipo de hojas de respuestas, para que te vayas familiarizando con ellas. ¿Listos? Los voy a invitar a que abran ahora sí su libro en la página 10. Porque ahí tenemos un texto. Lo voy a ir leyendo y vamos a ir analizándolo juntos. ¿Lista? Listísima. ¿Listos? Fíjense bien. Dice, ¿cuáles son las capas que forman a la Tierra? Sé que no venían preparados y que este no es un examen de geografía, pero ¿sí sabrían contestar? ¿Lo recordamos? Es manto, corteza y núcleo. Tres. Tres. Una respuesta. La nota. Tenemos la pregunta número dos. Y dice, ¿en cuál capa desaparece la fuerza de gravedad? Y fíjense que aquí tenemos cuatro opciones de respuesta. El inciso A dice, en la corteza. El inciso B, en el manto. En el inciso C, en el núcleo externo. Y en el inciso D, en el núcleo interno. ¿Sabes cuál es la respuesta? Sé que no estás completamente preparado porque no te dejamos que hicieras una guía de estudio de geografía. Pero bueno, te apoyo un poco. En el núcleo externo. ¿Listo? Ya vimos otro tipo de respuesta. Vayámonos con la pregunta tres. ¿Los movimientos del manto desplazan a los continentes? Solamente tenemos dos opciones de respuesta. Sí o no. Tenemos la pregunta cuatro. ¿La Tierra tiene una profundidad D? Ahí también, y depende del autor, pues podrás tener un aproximado. Quizás entre 4,600. Un dato más certero, 4,650. Pero al fin y al cabo, solamente una podrá ser nuestra respuesta. La que se aproxime. Y más si escribimos la palabra aproximadamente. Por último, tenemos la pregunta cinco que dice. ¿En el núcleo externo de la Tierra se genera la gravedad? Y también, si te das cuenta, únicamente tenemos opciones falso o verdadero. Vamos a analizar un poco este texto con las preguntas que vienen en tu libro en la página 11. ¿Listos? Fíjate. Dice, ¿cuáles son los tipos de preguntas que contiene el cuestionario? Todos escuchamos ahorita las preguntas. Sí. Y, ¿tú recuerdas acerca de las que vimos entre preguntas abiertas y preguntas cerradas? ¿Este tipo de preguntas, de qué tipo son? Yo sé. Yo sé. Yo quiero contar. María. Cerradas. ¿Todas son preguntas cerradas? Sí. Ojo, algunos de tus compañeros en ciclos escolares pasados, a veces se iban con la impresión de que si tenían que escribir ellos la respuesta, ya era una pregunta abierta. Pero acuérdate que habíamos puesto en nuestro concepto que las preguntas abiertas generaban tu opinión, las tenías que argumentar. Y aquí, aunque tuviste que escribir, solamente es una pregunta cerrada, porque solo tenemos una opción de respuesta. ¿Listos? Es cierto. Sí. Vámonos con la dos. La tres y la cinco se parecen un poco, porque solamente elegías entre una opción y otra. La tres era sí, no, y la cinco era falso y verdadero. Así es que entonces sí podrías contestar ahora, ¿cuál es el propósito de un cuestionario? ¿Para qué crees que haríamos un cuestionario? ¿A ti qué se te ocurre, María? Que es una herramienta para saber qué tanto hemos aprendido y en dónde tenemos que reforzar nuestros conocimientos y nuestro estudio. Así es. El cuestionario nos va a permitir prepararnos mejor para nuestros exámenes. No se te olvide que cuando elaboras las preguntas, ya sea de un cuestionario o de un examen, todas ellas van entre signos de interrogación. Y no sé si se pudieron percatar, pero si no vemos los ejemplos que acabamos de leer, decía cuáles, en cuál. Esas dos palabras, más aparte otras que podemos encontrar como qué, cómo, cuántos, cuántos o dónde, siempre las vamos a acentuar. Cuando tengan sentido de pregunta, las vamos a tener que acentuar. No lo olvides. Perfecto. Pues yo creo que ahora sí, ustedes en casa, sin importar qué materia, yo creo que el ejemplo que viene en el libro es muy útil para todos nosotros, para darnos a entender que no importa qué materia sea, nosotros podemos elaborar una guía de estudio muy completa con ambos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas, y no solamente eso. prepararnos con varios tipos de pruebas y de respuestas para saber qué tanto hemos recordado de nuestro tema. Que ahí les va un reto. ¿Están listos? Ya ahora sí está muy claro. Llevamos dos clases viendo cuáles son los tipos de preguntas. Así es que ahora el reto va a consistir en que tú elabores las preguntas. Si va a estar apareciendo ahorita en tu pantalla un esquema, podrás apoyarte de él o podrás hacer el tuyo propio. Pero fíjate bien, tenemos tipo de cuestionario, de preguntas abiertas y de preguntas cerradas. Vas a poner diferentes ejemplos de tipos de preguntas abiertas. Y también te invito a que pongas otros ejemplos con tipos de preguntas cerradas. Seguro ya puedes aplicar lo que hemos aprendido en estas dos clases. ¿Cómo sería la mejor forma para nosotros poder elaborar las preguntas abiertas? Primero tendrías que conocer muy bien acerca del tema que lo vas a realizar. Entonces fíjate bien que elijas la asignatura y toda una bibliografía que vaya acorde con ella. Ya sea lo que te haya dado tu maestra o libros de texto que te apoyen. Y para las preguntas cerradas, yo me imagino que funcionará igual. ¿Con la excepción de qué? De que aquí recuerda que cuando elabores tu pregunta, solo vas a tener una o dos opciones de respuesta. Ya sea que las contestes como falso o verdadero. Y de la de elección múltiple, te va a encantar porque vas a tener que pensar en cuatro opciones. Tres que sean distractores y solamente la que va a ser la correcta. Y ahora sí, con todas estas herramientas, ¿qué esperan para ustedes empezar a elaborar sus propias guías de estudio? Y empezar a practicar de una vez en su casa cómo podría hacer su examen de admisión a la secundaria. No olviden empezar a ponerlo en práctica. Hemos terminado con preguntas abiertas y cerradas. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos hasta la próxima. Ah, pero antes vamos a movernos un poco. A continuación, historia. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente. Las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición. De los pies. De las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa. Activa tu mente. Activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver las preguntas. Contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar Para ver si las blancas son las, su carita doyó a lampear La negrita cucurumbe a la playa se acercó Evidiendo a las conchitas por su pálido color La negrita cucurumbe a la playa se acercó